Bueno, me doy la vuelta, que ya no me queda pelo, decía Francisco Egea, ya no nos queda pelo. ¿Algo más que a mí? Bueno, no sé, no lo sé. Sí, puede ser, sí. Viéndote ahora de cerca, puede ser, puede ser. Santiago González, director del Día de Baioly, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Susana Hijado, de Antena 3, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Y Sergio Castaño, nuestro analista político internacional, que eso queda muy bien. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bueno, les den el visto bueno. Se ha cansado, más que se ha cansado, después del fiasco que supuso el toque de queda a las 8 de la tarde, han dicho, vamos a ver cómo evoluciona esto. Sí que es verdad que con la situación que tenemos ahora mismo, avanzando en el ritmo de vacunación, lo normal es que todo vaya mejorando y que no sean necesarias estas medidas. En cualquier caso, ¿cómo vamos a gestionar ahora la libertad? Porque nos hemos acostumbrado a vivir encerrados, a no poder salir, a no salir a cenar. Y era de repente tanta libertad junta, pero también es necesario. Nos adaptaremos rápido. Sí, por eso, pero llevamos un año ya con tanta restricción, por eso digo que nos hemos habituado a ese tipo de vida. Pero yo comparaba todos estos meses la vida de Madrid con la vida que teníamos aquí, y yo he sentido envidia en Madrid. Aquí, Francisco Igea, con ese tono lacónico, salía todas las semanas, casi casi a regañarnos por lo que estábamos haciendo, porque salíamos, y veíamos la vida en Madrid con esos comentarios de Díaz Ayuso, que pueden parecer absurdos en muchos casos, porque el otro día cuando decía, Díaz Ayuso en Madrid no se cruza con su ex. Otro comentario muy bueno que dijo que fue que lo que más le gustó durante la pandemia de Filomena es que llegó a un sitio donde estaba todo nevado, pero se estaban tomando una caña en medio de la calle. Cosas absurdas, pero que al final le han funcionado, y el resultado pandémico, si observamos las olas y los momentos de picos, pues no ha sido muy diferente en Madrid. Sí, a Valladolid o a Castilla y León, y en Madrid la gente ha vivido, ha disfrutado, y aquí, pues eso, ahora vamos a ver si podemos disfrutar, o si tenemos nuevas restricciones. ¿Puede ser un embrollo judicial, en función de las comunidades autónomas, bastante complicado, no? Y va a ser un embrollo judicial, y precisamente por eso Castilla y León no ha tomado medidas, que estoy seguro que si hubiera tenido más atadas las posibles resoluciones judiciales, aquí tendríamos ahora una batería de medidas, que vamos a continuar con toque de queda, con cierre perimetral, y con todas las restricciones posibles, porque aquí en Castilla y León es lo que ha predominado, y lo que pasa es que, claro, cuando llegan a una situación en la que ya no hay un marco legal que lo ampare, y tienen que empezar a pedir autorizaciones, y a ver si imponen las medidas y luego no son aceptadas, pues prefieren esperar y dejar la responsabilidad. Si al final es una guerra política, entre gobierno regional, gobierno central, el gobierno central no me da las herramientas, pues ahora yo dejo que la situación evolucione, y si va peor, pues echa la culpa al gobierno central. Bueno, sí que es verdad que estamos ya entrando en un periodo del año en que cerrar a las 10, a la hora que salimos de casa, porque ahora no he vivido y estamos con plena luz del día. No, pero cenas no te dan a la una en ningún restaurante, bueno, no lo sé. No sé si que extiendes un poco hasta la una, pero no, es verdad que normalmente es un poco más pronto, y en esta situación, si es que todos nos estamos quejando, yo creo que estamos llegando ya a un punto en el que... La fatiga pandémica. Sí, la fatiga pandémica. Pero, a ver, no hay que olvidar que el virus va a seguir, o sea, quiero decir, lo único que van a cambiar van a ser las normas o las restricciones que se nos va a imponer, o sea, un poco de cordura, un poco de cabeza. Acuérdate que está la fatiga y callapora que nos la van a poner en cualquier momento y vamos a... Yo sí que pido a la ciudadanía cordura y demostremos que somos adultos y maduros a la hora de gestionar nuestras propias libertades. Si un local está muy lleno o si una iglesia está muy llena, nos podemos ir a la de al lado. Vamos a tener un poco de cabeza y ahora, como podemos, ya vamos a hacerlo todo. Incluso con las restricciones, yo he pasado por calles en estos fines de semana y ahí estaba la gente sin mascarilla, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde... El que incumple va a incumplir, o sea, es que es ingenuo pensar que... A las 12 de la noche. Pero vamos a tener un poco de cabeza a todos. Bueno, pero bien, tenemos aquí a tres tertulianos que seguramente le tengan que hacer alguna pregunta. Sergio. Pues sí, tengo una pregunta y es que usted acaba de confirmar que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, que todas las vacunas tienen efectos secundarios. Y mi pregunta es, ¿por qué justo las dos vacunas, cuyos laboratorios farmacéuticos no han querido especular y no han querido incrementar los precios, son las que están teniendo más denuncias, las que están teniendo o las que se están relevando más problemas, mientras que las otras dos, la de Moderna y la de Pfizer, con unos precios mucho más elevados, aparentemente no hay casos, aparentemente no hay problemas. Y la Unión Europea, además, decide firmar un contrato en exclusividad con Pfizer, anulando prácticamente a AstraZeneca y anulando a Janssen, cuando Janssen parecía que iba a ser la verdadera solución a esta situación, porque con un solo pinchazo se podía inmunizar. ¿Qué hay detrás? ¿Intereses económicos? ¿Intereses políticos? ¿Realmente por qué se está haciendo esta campaña contra AstraZeneca y Janssen y esta protección de Pfizer? Bueno, voy a ser de abogado del diablo. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha salido a defender a AstraZeneca y ha dicho que no se parará en ningún momento de vacunar. ¿Para IGEA, para remover el árbol del partido? ¿Hace así, Sergio? No, 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 no. No, llega tarde. Llega tarde porque Ciudadanos ha tenido la oportunidad. Ciudadanos aprovechó el momento de la trama Gürtel, de las dificultades del PP, para emerger con muy buenos ideólogos, con la imagen de Albert Rivera, que Albert Rivera realmente no era quien dirigía el partido, era simplemente la cara visible, pero Albert Rivera poco a poco fue tomando poder y quitándose... Hablas del pasado pasadísimo, ya, eh, Rivera ya, a fin. Sí, pero que esa fue la oportunidad de Ciudadanos, cuando surgió, cuando en el año 2016 se presentan las elecciones en Andalucía, van ganando cada vez más escaños, más representantes en todos los lugares, pero estas últimas estrategias desde las elecciones del 10 de noviembre del 2019, a partir de ahí, el partido ha ido a la deriva, y ya por mucho que quiera hacer Francisco IGEA, es tarde, el partido ya está muerto. En Madrid las elecciones las ha ganado el Partido Popular o Isabel Díaz Ayuso. Desde mi punto de vista las ha ganado Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién dice que mañana Ciudadanos presenta como candidato a IGEA en Castilla y León y la gente que se identifique con el mensaje de IGEA pueda votar a IGEA? Pero no con Ciudadanos. No, bueno, pero ¿y cuánta gente ha votado a Isabel Díaz Ayuso que no se identifica con el Partido Popular? Sí, sí, sí. Bueno, ha habido mucho votante socialista, ha habido mucho votante de Vox. Entonces, quiero decir... Estoy de acuerdo que las elecciones las ha ganado Isabel Díaz Ayuso. No, Ciudadanos está muerto y enterrado. Francisco IGEA y Ciudadanos ya no casan. Pero depende después en las comunidades autónomas o en los territorios más pequeños a quién presente Ciudadanos y la trayectoria de esa persona que presenta a Ciudadanos. Y yo creo que a día de hoy Francisco IGEA tendría sus votantes. No sé si muchos o pocos, pero los tendría. Por ser él, no por ser Ciudadanos. Pero los tendría. Yo creo que Ciudadanos no tiene varones autonómicos, por decirlo de una manera, con peso en prácticamente ninguna comunidad autónoma. Tampoco las tiene Revilla. Aquí, Francisco IGEA. Y es presidente de la comunidad autónoma desde Cantabria. Lo comentaba antes. Cuando surge Ciudadanos no tiene estructura. Es que hay veces que es muy personalista. Marón, yo creo que... Yo veo el acuerdo bastante estable, la verdad, y creo que agotarán a la legislatura. Por interés de ambos, incluso. Quizá estable en los próximos meses, pero ¿quién sujeta a los parlamentarios de Ciudadanos? Si ya no hay una estructura del partido fuerte, si ya no hay nadie que pueda liderar. Pero se han sujetado ellos con la moción de censura, quiero decir... Ya, porque ¿cuál es la alternativa? Esa jugada de Ciudadanos que se intentó en Murcia y que ha salido mal y que provocó el adelanto de las elecciones en Madrid y que en Castilla y León no llegó a fraguar, en Castilla y León no fraguó porque los parlamentarios de Ciudadanos han mantenido la palabra dada por ellos, no por el partido. Después de ver lo que ha pasado en Madrid, saben que la alternativa, si se salen del círculo en el que están ahora mismo, es irse a su casa, entonces van a aguantar los dos años ya. Es que estando en Ciudadanos se van a ir a su casa así. Ya, pero les quedan dos años. Irse a su casa o al Partido Popular. Pero si irse a su casa hoy o irse a su casa dentro de dos años, pues dicen vamos a aguantar los dos años y luego ya veremos. Sí, vamos a cambiar de partido, vamos a hablar ahora del PSOE y de su... Ángel Gavirondo no se ha sentido cómodo con esta campaña que le han obligado a hacer. Lo que le ha pasado es que le ha salido a una rival que nadie esperaba. Nadie esperaba que Mónica García pudiera acaparar la atención que ha acaparado y a traer a tanto votante que se ha identificado mucho más. Pero también porque Ángel Gavirondo en el barro no se siente cómodo. Es un señor que tiene otro concepto de la política, yo creo. En la campaña primero decían no quiero a este Pablo Iglesias, luego Pablo tenemos 12 días y esto todo ha sido, según han ido lanzando las encuestas... No ha sido el impuesto por el partido, por los que le han puesto y que ahora dicen que es que no han tenido mucho tiempo para elegir. Creo que Ábalos ha dejado claro que Gavirondo no era su candidato. Sí. Le tuvieron que poner porque no han leído tiempo a otro y ni siquiera le dejaron hacer la campaña. Esto no es extrapolable a ningún otro territorio y mucho menos a unas elecciones generales. Hace dos meses ha habido elecciones en Cataluña, se decía que el Partido Popular estaba perdiendo muchos enteros. Ahora es el Partido Socialista el que ha perdido una parte importante de su electorado. Habría que analizar, si hay elecciones en Andalucía, pues podría quizá darnos más pistas, pero atendiendo solo a estas elecciones concretas en Madrid, no solo a que haya habido elecciones en Madrid, sino a las circunstancias que se han dado con la pandemia, con el protagonismo que ha tenido Isabel Díaz Ayuso, yo creo que no se puede extrapolar y que hay que esperar. En cualquier caso el impacto ha sido duro para el Partido Socialista y tendrán que tomar medidas, pero bueno, tienen tiempo de momento para reaccionar. Ha preparado su campaña para competir con Isabel Díaz Ayuso y con Podemos, y ha salido a más Madrid, que estaba, que ya existía, pero nadie conocía a Mónica García. Y Mónica García, como decía antes, ha tenido un protagonismo que ha descolocado por completo al Partido Socialista, que le se ha obligado a cambiar de estrategia a mitad de la campaña y Gabilondo... Diego, Susana, Sergio, gracias. Muchas gracias.